Tanto tiempo diciendo que no, yo sigo estando aquí Adelante por ti porque mi amor no tiene fin Siempre voy a acudir, siempre voy a cumplir Haz lo que pase por tu amor, nunca voy a dormir Sé que no crece el amor, porque te sigue el dolor Pienso ser el mejor, curando ese dolor Te aseguro que lo mío no es un falso, no es un falso amor Te aseguro que lo mío no es un falso, no es un falso amor You don't love me, it's a fake love If you love me, demuéstralo Tu dolor, yo también lo siento No te haré volar, pero te haré coger el viento Pa' mostrarte lo que te negaron de tu vida Dame un tiempo, dame un tiempo, dame un tiempo Sales a la calle y no hay luna, lloraste tanto, ya no hay lágrimas No hay lágrima alguna, sonriamos a la vida Sonriamos a la vida, como si no hay mañana Solo tú y yo y la luna No, no te acerques más Lo que dices solo es puro juego Para conseguir mi corazón y destrozarlo luego You don't love me, it's a fake love If you love me, demuéstralo Tanto tiempo diciendo que no, yo sigo estando aquí Adelante por ti, porque mi amor no tiene fin Siempre voy a acudir, siempre voy a cumplir Paso que pase por tu amor, nunca voy a dormir Sé que no crece el amor, porque te sé que el dolor Pienso ser el mejor, jurando ese dolor Te aseguro que lo mío no es un falso, no es un falso amor Te aseguro que lo mío no es un falso, no es un falso amor No traigo joyas ni diamantes Traje rosas y se lo llevó el delincuente Estoy vacío, solo yo presente Baby, tengo tantas cosas que decirte Baby, ya, ya, ya